El Hoppe Exclusivo, ¿quién más pegó? Si hay algo que me hierve la sangre, la gente igualada Púntate una cosa en la cabeza Yo estoy aquí Ustedes están acá Eso quiere decir que aquí Ustedes hacen lo que a mí se me pega la gana Soy un sicario conocido como el fresa Aquí no hay miedo si la muerte se atraviesa Las balas o cuchillo así de sencillo Me volvió un matón con los enemigos La muerte me dice aquí lo recibo Y le sigo, y le sigo Desde que estaba bien chavalo A mí me gustó el desmadre Pa' qué voy a negarlo Tenía 16, era un pequeño diablo Y no ha cambiado nada Sigo laborando Calle en la escuelita Pero pues no es gripa Firmes con el cartel También con la clica Acá por Zamora Estamos haciendo limpia Mi 45 rameadita cortita Es la que me cuida por si algo se complica También San Juditas También mi santita También También San Juditas También mi santita Soy un sicario conocido como el fresa Aquí no hay miedo si la muerte se atraviesa Las balas o cuchillo así de sencillo Me volvió un matón con los enemigos La muerte me dice aquí lo recibo Y le sigo Y le sigo Y le sigo Agarro una güerita Conmigo se divierte Cuando algo a mí me gusta No me importa lo que cuesta Y a huevos soy el fresa Saludos para mi gente A la orden del venado Aquí seguimos bien pendientes No soy carnicero Pero los corto en caliente Carnal JR no se raja Porque de arranque la gente Hasta tengo identificados 30 güeyes Hasta tus putas perras Te van a hacer fiesta Relajas güey Soy un sicario conocido como el fresa Aquí no hay miedo si la muerte se atraviesa Las balas o cuchillo así de sencillo Me volvió un matón con los enemigos La muerte me dice aquí lo recibo Y le sigo 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 Ay quedo raza Quiero mandarnos salud de parte de él Para su mano derecha El Cristo Para su compa Miki Que no raja Que siempre ha estado hoy en las buenas y malas Para el Rafa Y que no falte la mera vena El venado Y pa' todo el barrio chino Simón Pa' todo el barrio chino La verga El es el fresa La maña music La maña music La maña de la 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 maña puера La maña La maña El Santi La maña La maña Faik